El villano que se convertirá en héroe, el Boss Toilet se encargará de proteger a toda la tierra de una impecable invasión Astro Toilet y se encargará de que la alianza no sea exterminada. Pero, ¿cómo lo hará? En este video te lo mostraré. Tenemos información de que Dafuk Bomb actualizó esta imagen y en ella nos oculta una frase que ha sido muy difícil de descifrar. En este video veremos si se oculta algo aterrador en esta imagen o si no se puede ver nada. La alianza está perdida con la llegada de los Astros Toilet, que son más fuerte que el ibuprofeno pero el Boss Toilet lo impedirá. En este video descubriremos y te revelaré cómo el Boss Toilet hará para vencer a toda una tropa impecable de Astros Toilet, porque él nunca huyó de las peleas por ser un cobarde y veremos por qué de un momento a otro paso de ser una burla a imponer temor y que siempre se estuvo preparando para lo que se venía y que está dispuesto a pelear sin importar si pelea solo. En este video te mostrará cómo el Boss Toilet será nuestra salvación y demostrará que siempre fue superior a los demás. ¡Los derrotaré! ¡Pase lo que pase! Sé que tanto a ti como a mí, nos parece increíble que ahora la alianza necesita ayuda de ese enemigo que durante tanto tiempo los hizo sufrir, que durante tanto tiempo estuvieron persiguiendo día y noche, sacrificando miles de cameraman y de speakerman para que ahora estando tan cerca y débil, deban dejar a un lado esta batalla y buscarlo para que les aclare el panorama antes que sea demasiado tarde. Así como lo dijo el television man científico y claro, hasta el titán television man quedó desconcertado, no entendía por qué el television man científico le pedía que trajera al Boss Toilet vivo a la base, si no fue hasta que la presencia de los astros Toilet se hizo aún más grande, donde aparecieron naves nodrizas y donde hasta los astros Toilet matan por Bluetooth, o te pregunto, ¿te diste cuenta cómo murió este cameraman que estás viendo? Si sabes cómo murió este cameraman, déjalo en los comentarios porque es raro ver que este cameraman fue acabado por este astro Toilet, pero no vemos ni un disparo, ni un rayo, ni una luz o una onda de sonido que nos explique cómo fue acabado este cameraman, sino que apareció este astro Toilet y de una vez se nos fue este cameraman, como si este astro Toilet hubiera hecho el ataque por Bluetooth o sea, tras que están bien mamados están avanzados tecnológicamente. El futuro es hoy, oíste viejo. Pero volviendo de esta duda que ahora también tienes tú, no fue hasta que toda una gran tropa de astro Toilet llegaran y atacaran a los titanes, para demostrarnos que la alianza no es absolutamente nada en esta serie porque si pensamos, no hay arma o tecnología aún, o incluso un miembro de la alianza, capaz de derrotar un astro Toilet, ni siquiera los titanes han podido pero, hay una mente maestra que si tiene la tecnología y sabe, cómo derrotar a todos los astro Toilet porque no por nada, el Boss Toilet se ha estado preparando para esto. Exacto, el Boss Toilet es el único que sabe ahora mismo cómo vencerlo y tiene la tecnología para hacerlo, o no por nada, estuvo creando esta armadura para él, que te invito a dejar en los comentarios qué poderes tendrá para derrotar a los astros Toilet y los más interesantes saldrán en el próximo video. Pero, ¿por qué decimos que el Boss Toilet va a derrotar a todos los astros Toilet y protegerá a la Tierra? ¿Y por qué pasó de ser un cobarde a un Toilet rudo? Si bien recuerda si presta mucha atención porque esto se pone interesante, ahora mismo la alianza desconoce totalmente a quién se están enfrentando, no saben ni siquiera cuántos astros Toilet son en total, el por qué están invadiendo a la Tierra ni lo que quieren, tampoco sabemos lo poderosos que son a excepción de Dafuk Bon y el Boss Toilet. Por un lado el Boss Toilet tiene la ventaja que conoce muy bien a su enemigo porque se ha confirmado que él en un pasado perteneció a esta facción de los astros Toilet y que con el tiempo, este tuvo un rango muy alto, así que el Boss Toilet conoce perfectamente la jerarquía de los astros Toilet, lo que quieren y cuán poderosos son porque si te das cuenta, el Boss Toilet cuando se enfrentó contra el astro Tenazas, lo hizo de una forma tan tranquila como si ya supiera que iba a salir ganador, además que supo adivinar sus movimientos varias veces y sabía que podía ganarle con las bolas moradas, no por nada le advirtió a los titanes que no tenían ni idea de lo que se aproximaba y cuando estaban partiendo la madre, el Boss Toilet le dejó claro al titán Televisión Man que él lo iba a necesitar, ¿acaso él dijo eso para que el titán Televisión Man le mostrara piedad? No, el Boss Toilet conoce la situación completamente y sabe que la alianza por sí sola no tiene posibilidades de sobrevivir y es que desde los inicios y con lo que Dafuk Bon nos ha revelado que te voy a mostrar, el objetivo principal del Boss Toilet nunca fue invadir a la tierra para empezar una guerra contra la alianza de los Cameramen, bueno, su objetivo si era invadir a la tierra pero no iniciar una guerra contra los Cameramen y todas las facciones, su objetivo era comenzar a construir un imperio de soldados fuertes y capaces de batallar cuando el día de pagar los actos de traición se cumpliera y por esto, el Boss Toilet comenzó a invadir a toda la tierra y fue los Cameramen, los Speakermen y los Televisionmen quienes se opusieron a esta invasión y aquí es donde se responde a la pregunta del por qué el Boss Toilet de un momento a otro cambio porque si recuerdas, el Boss Toilet lo considerábamos un cobarde y de un momento a otro cambio. La respuesta es que su objetivo principal no era pelear con la alianza y como un buen estratega que es el Boss Toilet, prefirió no arriesgarse peleando y usar Toilet menos importante para ir ganando esta pelea, así ganar tiempo e ir debilitando a la alianza sin debilitar a los Toilet, pero esto cambió totalmente cuando supo que los Astros Toilet ya habían llegado pero, ¿cómo se enteró que ya habían llegado si su primer aviso fue en Esquivid y Toilet 72? Bueno, recuerda que el Astro OVNI y el Astro Tenazas estuvieron paseándose e informando lo que estaba pasando antes de atacar y seguramente un Toilet vio esto y avisó, esto explica que la reunión que estás viendo, el Boss Toilet estaba ya dando órdenes del por qué íbamos a salir de la base y hacia dónde, que no solo porque la alianza los habían encontrado, sino porque los Astros Toilet ya habían llegado. Ahora, recordemos que el Boss Toilet ha sobrevivido y ha peleado durante toda esta historia de forma estratégica. Para nadie es un secreto que definitivamente el Boss Toilet es un dios de la estrategia y que por esto ha ganado todos los enfrentamientos sin sufrir muchos daños a comparación con los titanes, incluso, tiene más inteligencia que los Astros Toilet y esta es una de las razones por la cual hace que el Boss Toilet sea quien pelee contra los Astros Toilet y gane esta batalla, a pesar que los Astros Toilet son fuertes, porque el Boss Toilet los conoce y ya viene preparando un plan desde que llegó a la tierra para derrotar a esta facción porque dime, el Boss Toilet sabe muy bien que los Toilet son muy inferiores a los Astros Toilet y la única forma de ganarles, es atacar sus debilidades y para esto, fue creada la armadura de lo que se teoriza muchos miembros de la comunidad, que viene siendo una armadura para convertir al Boss Toilet en un Mega Titan Toilet o dime que piensas en los comentarios, crees que esta armadura que vemos acá, es para otro Toilet diferente como el DIY Toilet o para un híbrido Toilet? Mi respuesta es que esta armadura es para el Boss Toilet y este modelo que estás viendo, muestra como sería la armadura del Boss Toilet y aclaro, este modelo que estás viendo no es oficial. Además de ser guapo, ser estratégico, un buen líder y nunca rendirse, el Boss Toilet ya tiene un plan para ganar esta guerra incluso antes de que haya empezado y la alianza hace parte de ella. Por un lado tenemos que los Television Men ya están comenzando con mejoras a base de la tecnología de la tenaza de un Astro Toilet, aparte que los miembros de la alianza son muchos y que la alianza cuenta con la habilidad de teletransportación, habilidad que el científico Toilet no logro dársela a todos los Toilet, entonces con una alianza con la alianza el Boss Toilet se asegura de tener más soldados y habilidades de teletransportación, además recordemos que los titanes son muy tontos y no son estratégicos, sino que atacan sin pensar y por esto los ha llevado a la derrota muchas veces, así que si el Boss Toilet no se une a ellos, el final para la alianza será inminente. Se necesita con urgencias lo que el Boss Toilet sabe de los Astros Toilet y el television man científico lo sabe, necesitamos con urgencia un líder que guíe a la alianza a pelear contra este enemigo y no solo eso, sino que la alianza necesita ser mejorada urgentemente, por ahora mismo esas mochilas propulsoras y esas armas dispara láser o esos papeles higiénicos, no sirven de nada contra este nuevo enemigo y es por esto, que será el Boss Toilet quien nos salve, será el quien se convertirá en un héroe para todos y que hará que los Astros Toilet supliquen por piedad cuando conozcan la furia maniática del gran comandante, el G-Man Boss Toilet. Ahora, Tafukbo hace poco actualizo la miniatura de Skibidito y LED 74 y aunque a primera vista no vemos nada, al descargar esta imagen y hacerle zoom, vemos que en la parte de abajo derecha tiene unas letras borrosas que no podemos ver a simple vista pero una youtuber inglesa, Tatevallo, nos muestra que descifran lo que dice Akar que es muy difícil de ver, nos dice que sale un texto que traducido al español dice, una amenaza potencial que incluso el coloso desapareció, si bien al escucharla no tiene mucho sentido o puede que signifique que al ver una gran amenaza, o sea los Astros Toilet, el coloso desapareció y esto podría significar que algún titán, alguna facción o el Boss Toilet o incluso, Tafukbo desaparecerá debido a esta amenaza potencial y esto suena un poco aterrador que un personaje importante desaparezca por esta amenaza o puede que también, el coloso que desapareció por la amenaza, se refiera el titán Cameraman y que en definitiva estiró la pata. Cabe aclarar que esta es la primera teoría de lo que dice acá, porque otras personas solo alcanzan a leer estas cuatro palabras y hay otros que teorizan que simplemente Tafukbo está jugando con nosotros al colocar unas letras que son difíciles de leer, por lo que te invito a que las analices y dejes en los comentarios que alcanzas a leer, recuerda que estas frases que te mostré son teorías y no hay un significado oficial aún, así que le mando un saludo para Valentino999 y para el compa Bananini para fan de Minelandia, nos vemos.